600 millones de dólares, eso fue lo que se clavó tan solo Genaro García Luna en los 12 años que gobernó el maldito y corrupto PAN, desde Vicente Fox hasta Felipe Calderón. Vean ustedes todo lo que estos bandidos le saquearon a la hacienda pública, 600 millones de dólares que en lugar de estar en los bolsillos de un corrupto, bien pudieron haber servido para hospitales, carreteras, escuelas, y para ayudar a los adultos mayores, de esos que tanto se quejan porque hablo, les da una mano.